En mi país de guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente hermosa tierra, vuelo de gaviota herida tenés la luz que va repartiendo vida sos la semilla y sos la fuerza en el arado tenés el alma en el bullicio del mercado suena la guitarra y la marimba las maracas con el acordeón que suenen la planta y la caramba suenen el tambor y el caracol en mi país rumor de mar, selva y quebrada están el sabor de la naranja y la guayaba está el color de la flor que no marchita está el olor a café en la tardecita y aquí está el áfrica en canción vida y tambores leyenda negra cayucó lleno de flores en mi país de guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente hermosa tierra, vuelo de gaviota herida tenés la luz que va repartiendo vida son la semilla y sos la fuerza en el arado tenés el alma en el bullicio del mercado suena la guitarra y la marimba las maracas con el acordeón que suenen la planta y la caramba suenen el tambor y el caracol en mi país rumor de mar, selva y quebrada están el sabor de la naranja y la guayaba está el color de la flor que no marchita está el olor a café en la tardecita y aquí está el áfrica en canción vida y tambores leyenda negra cayucó lleno de flores en mi país de guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente hermosa tierra, vuelo de gaviota herida tenés la luz que va repartiendo vida sos la semilla y sos la fuerza en el arado tenés el alma en el bullicio del mercado suena la guitarra y la marimba las maracas con el acordeón que suenen la planta y la caramba no